Bueno, hoy vamos a reaccionar a la nueva intro de la serie de X-Men 97, esta nueva serie original de Disney que retoma el final de la serie clásica de los X-Men y nos trae nuevas aventuras desde donde terminó en el año 97, por eso es el título X-Men 97, o sea, todo lo que pasó después de ese abrupto o inconcluso final de la última temporada de X-Men de los años 90. Entonces, vamos a reaccionar ahora a la intro de esta nueva serie. Que ya es un éxito en todos los sites, y por especialistas, y por críticos, y por los fans, y por todo mundo, hablando bien de esta serie, una de las series animadas de mayor relevancia y de mayor éxito últimamente, tanto de Marvel como de Disney, se podría decir que es X-Men 97, vamos entonces a reaccionar a su nueva intro, a ver qué nos proponen con esa introducción clásica, con esa entrada clásica, ese opening maravilloso que, bueno, una polémica si fue plagio, no la canción, pero bueno, es uno de los clásicos de la animación de los 90 y ahora vamos a ver su nueva versión del 2024. Entonces ahí ya comenzó, la música muy similar, la entrada igual, bueno, Tormenta con el nuevo corte de pelo. Bueno, Cyclops, Jin, Tormenta con el nuevo corte de pelo. Wolbein, la inclusión de Morpho, me gustó, me gustó siempre, pensé que te veía estar. Bueno, Rogue, Bestia, Gambit, Júbilo, Bishop, también incluido, y el Profesor X. Bueno, realmente es muy, muy, muy similar, un merecido homenaje y eso, con las nuevas inclusiones de Morpho y de Bishop en la entrada. A mí me gustó Bishop, la imagen de Siniestro en el ojo de Bishop, y todos los villanos correspondientes que corren, ¿no? Me gustó mucho, es muy parecida, pero con las correcciones precisas, ¿no? Esas correcciones. Ahí ustedes me comentan, ¿cómo prefieren el peinado de Storm, de Tormenta? ¿Como el clásico, así cuando tenía mucho pelo, o ahora rapado, que es su nuevo estilo, digamos? A mí, realmente me genera como una indecisión. No es que le quede mal, pero los dos le quedan bien. Esa es mi sentencia final. Ahora, esto es del primer capítulo. En el capítulo 2, lo que hicieron fue cambiar, o sea, no cambiar, sino sustituyeron al Profesor por Magneto. Magneto aparece al principio de la intro. Vamos a ver. Bueno, la introducción es igual, con la nave, Rogue y Tormenta volando, y aparece Magneto al principio, cosa que nunca había aparecido en la intro. Y después, bueno, el mismo orden. Cíclope, Jean, Storm. Wolverine. Morpho. No sé por qué esa imagen de Morpho así, sin cara. No entiendo por qué, pero bueno. Después por ahí lo explican, ¿no? Y en esta nueva versión de la intro del segundo capítulo, tiene otras imágenes donde aparece la Fénix ya, y no aparece el Profesor X como destaque, ¿no? Él solo. Solo aparece al final, cuando se reúnen todos. Ahí, en esa parte ya aparece. Bueno, y me gusta también esto de los villanos, lo paré ahora para verlo, que aparece Avalancha, Dientes de Sable, Mística, Pyro y Lady Strike, y Emma Frost, bueno, Jagernut y Magneto, pero eso, como que corrigieron eso, que aparecía ese Duende Verde ahí, que nada que ver. ¿Y quién más aparecía? Ah, y el Indio también aparecía, y la sustituyeron por Emma Frost. Bueno, eso, eso como un detalle de la intro. Pero bueno, es curioso, ¿no? Que en el segundo capítulo ya hayan modificado, porque el Profesor no aparece, nada más es mencionado todo el tiempo, pero nunca aparece, porque al final de la temporada anterior muere, ¿no? Pero aparece en imagen ahí, solo que no está el destaque como si en el primer, en la primera intro que está, pero en la segunda ya aparece Magneto al principio, y el Profesor no aparece al final. Ahí ustedes me comentan, estamos esperando el lanzamiento del tercer capítulo, me encantó la serie, se las recomiendo, vayan a verla, y no se olviden de comentar, dejar su like, suscribirse a mi canal, y me siguen todas a Heels, ¿no? Vamos a ver qué tal la próxima intro, si la modifican o tiene algo diferente, y ahí nos vemos en una próxima reacción. Portuñol. X-Men con Portuñol.